¡Suscríbete al canal! Compañero de etapa y escalera, acompáñame a cantar un himno, un himno de fuerte compás. En honor, en honor a la semilla, es enrojente de apal y de progreso, de pecho abierto y de horizontes, que la vieron en luz despertar. Semilla que formó raíces firmes sobre el polvo de los que cañeron, en la batalla de hacerla crecer, para servir al país de paz. Canta al que floreció en progreso, del campo a la ciudad, de carvaca al universo, utilizando la creación que Dios nos da. Canta que ilumina las noches, tal que comunica países y pueblos, que protege de ríos y bosques, lo que aún no ha sido muerto. Compañero de pala y de traje, compañero de casco y de coraje, en el corazón de Costa Rica grabar. Instituto Postalicense de Electricidad Instituto Postalicense de Electricidad Instituto Postalicense de Electricidad